¿Qué es la discusión? Y luego el caso de estudio en la Sierra de Famatina, la caracterización geoquímica del sistema ácido actual del río amarillo y de manera muy sintética por el tema del tiempo vamos a hablar sobre el sistema ácido antiguo preservado en la formación Corral Amarillo y en la formación Cueva de Pérez. Y finalmente para integrar los resultados para hablar sobre la evolución del sistema de drenaje ácido de Famatina y el aporte del drenaje ácido de rocas versus el drenaje ácido de minas. Antes de comenzar, hablar un poquito sobre los tipos de agua que tenemos, de los diferentes tipos de agua que tenemos, para ir siguiendo la presentación. Bueno, el agua va a tener iones en solución, sólidos suspendidos y coloides, es decir que parte de los diferentes tipos de aguas que vamos a tener van a preservar algunos con más iones en solución y otros con más sólidos suspendidos. Los iones en solución, que podemos denominar como solutos, tienen un tamaño de 0,1 a 10 nanómetros y luego los sólidos suspendidos y los coloides van de un tamaño de 10 nanómetros hasta el centímetro. Lo más común es para nosotros, un sólido suspendido serían los granos de arena, que sería un material detrítico que transporta un río, pero también pueden transportar sedimentos precipitados desde el mismo río. En esta imagen, digamos, podemos visualizar los sólidos dentro de la fracción agua, los iones, que pueden ser tanto cationes como aniones, y la interacción que hay entre la roca de caja con el cuerpo de agua y con el cuerpo de aire, existiendo un intercambio tanto de energía como de materia. Es decir, que de la composición de la roca que nosotros tengamos va a depender la composición del líquido que nosotros tengamos. Una vez estos iones en solución, pueden interaccionar con la roca y salir de la fracción disuelta y pasar a la fracción particulada. Para estos análisis, bueno, nosotros utilizamos diferentes parámetros, analizamos la composición química, cationes, aniones y elementos traza, y también analizamos parámetros físico-químicos, me voy a referir solamente a los dos primeros, al pH y la conductividad. El pH es una medida de la concentración de hidrógenos que tiene el agua, y a mayores concentraciones de hidrógenos vamos a tener un pH más ácido, lo cual no quiere decir que es malo, porque en estas figuras que puse, por ejemplo, la Coca-Cola tiene un pH de 2, el vino un pH de 4, el agua tiene un pH de 7, entonces, por sí sola, el pH ácido no es malo, sino es la capacidad que tiene este pH de poder transportar metales en solución. La conductividad es otro parámetro que se utiliza mucho cuando queremos analizar agua, porque nos indica la cantidad de iones que tiene el agua. En este caso, el agua pura, por sí sola, no es conductiva, pero a medida que ya entra en contacto con el dióxido de carbono del aire, se disuelve, se pone un poquito más conductiva, y el agua potable, sus concentraciones varían de 30 a 1.000 microsiemen por centímetro. El agua de mar, muy salada, tiene muchos iones en solución, y tiene 50.000 microsiemen por centímetro, o también 50 microsiemen por centímetro. Estos son parámetros que vamos a utilizar ahora cuando analicemos el río amarillo, las aguas del río amarillo. Bueno, ¿qué es el drenaje ácido? El drenaje ácido es producto de la oxidación y disolución de minerales de sulfuro, que se desarrollan cuando estos están en contacto con agua y con aire. Se caracterizan por tener un pH ácido menor a 5, alta conductividad, es decir, alta concentración de iones, colores que van de rojizo a amarillento, el anión dominante es el sulfato, y como dijimos, la capacidad de transportar metales pesados, como el hierro, aluminio, manganeso, plomo, etc. Existen dos tipos de drenaje ácido. Uno es el drenaje ácido de minas y el otro es el drenaje ácido de rocas. El drenaje ácido de minas está relacionado con los pasivos mineros que se generan luego de que termina una explotación minera. Estos son potenciales, ¿no? Y pueden ser el open pit, depósitos que quedan todavía ricos en sulfuro, las escombreras, y depósitos de relaves, que son los depósitos que han sufrido un proceso de tratamiento. Por su parte, el drenaje ácido de roca es la propia montaña rica en el yacimiento, rica en sulfuro que entra en contacto con el agua y con el oxígeno, se produce la oxidación, la liberación de metales, y la problemática de esto es que pueden transportar metales, aguas abajo, y contaminar otros reservorios de agua dulce. El sistema de drenaje ácido tiene tres partes, una zona de generación, una zona de transporte, y una zona de descarga. En la zona de generación va a estar la oxidación y disolución de la pirita, bueno, acá disculpen que se me movió un poquito la presentación. Otro proceso importante, durante la oxidación de la pirita se genera la liberación de hierro, la liberación de sulfato y la liberación de hidrógeno, que son las que generan la disminución del pH. Luego, el proceso de hidrólisis también es un proceso en el cual el hierro junto con el agua pasa un hidróxido de hierro, también liberando hidrógeno. Dentro de los factores más importantes en la generación de drenaje ácido, vamos a tener el tipo de mineral de sulfuro, es decir, la pirita nos aporta hierro, pero si tenemos calcopirita en el yacimiento también nos puede aportar cobre, si tenemos arsenopirita, arsénico y así sucesivamente. El microambiente, el agente oxidante, la presencia de bacterias extremófilas, el pH, el pH ácido es mayor, digamos, la incidencia del drenaje ácido, la temperatura y el clima son factores que van a intervenir en la intensidad del drenaje ácido. Como hay minerales que me van a generar acidez y me van a desprender metales, también hay minerales que son capaces de consumir ese hidrógeno y de generarme un pH estable. Como son, por ejemplo, los carbonatos. Los más importantes son los carbonatos y la cal, que al disolverse generan bicarbonato manteniendo el hidrógeno dentro de un compuesto y no permitiendo que el pH ascienda. De la cantidad entonces de sulfuros que tengamos en un yacimiento y de la cantidad de carbonatos que tengamos en un yacimiento, vamos a poder decir cuál es la capacidad de generación de acidez de ese depósito. Como dato, por ejemplo, para neutralizar una tonelada de pirita, lo que vamos a necesitar son 4 toneladas de calcita. Muy bien, pasando a la etapa de transporte en el drenaje ácido, estas aguas que son ricas en sulfatos, ricas en metales, en hierro, tienden a generar precipitados. En un primer estadio se generan las esflorescencias salinas, las cuales son capaces de absorber metales como el hierro, el aluminio, el magnesio. Y en un estadio más avanzado, cuando el hierro ya se oxidó y pasó a hierro 3, se generan las precipitaciones tanto de sulfatos como de óxidos de hierro. Acá existen dos factores muy importantes que van a controlar la precipitación de cada mineral. Estos son el pH y la concentración de sulfatos. Por ejemplo, para la precipitación de jarocita, que es un sulfato de hierro y potasio, vamos a necesitar pH de 1,5 a 2,5 y concentraciones de sulfato mayores a 3.000 miligramos por litro. Eso es lo que nos está indicando, es que este mineral, si nosotros lo encontramos en un depósito, nos puede indicar condiciones de paleoquímicas anteriores a su depositación. Luego, estos minerales, al ser poco estables, pasan a fases más estables, luego de su depositación, a la guetita y finalmente a la hematita. Muy bien, en la sierra de Famatina, entonces tenemos un sistema ácido, que es el sistema del drenaje ácido, el sistema del río amarillo, y un sistema ácido antiguo preservado en la formación Corral Amarillo y la formación Cueva de Pérez. Entonces, como hipótesis de trabajo, fue plantear cómo funciona el sistema de drenaje ácido actual, que involucra además el impacto de la actividad minera, y cómo habría funcionado este sistema en el cuaternario, en el pasado, cuando no había actividad minera. Comenzando con el sistema ácido del río amarillo, bueno, en esta fotografía satelital aparece la aureola de alteración de todo el distrito minero en el Nevado de Famatina, el cual es drenado en la vertiente norte por los ríos amarillos, río ácido, y por los ríos del Marco y Achavil, dos ríos de aguas neutras. Y en la vertiente sur es drenado por el río de aguas negras y el río Loro, que son dos ríos también de aguas ácidas. Estos luego alimentan el abanico aluvial de Anguinán, y el río amarillo, el abanico aluvial de Capayán. Metiéndonos en la característica de la cuenca, el río amarillo nace a 4.300 metros, tiene un recorrido de 35 kilómetros, en invierno su caudal es de 500 litros por segundo, en verano aumenta a 2.000 litros por segundo, y la cuenca tiene un área de drenaje de 155 kilómetros cuadrados. Se me ha movido toda la figura. Pero bueno, la de abajo está mostrando que el río, en su mayor parte del río amarillo, tiene un carácter efluente, mientras que en la cuenca inferior tiene un carácter influente, perdiendo gran parte de su caudal. Pasando un poquito a la geología, de manera muy sintética, en este sector, la sierra de Famatina, está dominada por metamorfitas de bajo grado, de 550 millones de años, que aparecen en contacto con granitoides calcoalcalinos, de 480 millones de años. En la zona de cabeceras aparece la intrusión de los pórfidos, conocidas con el nombre de formación mogote, que intruyeron hace 5 millones de años, y en los cuales se reconocen cuatro estadios. Un estadio magmático, que fue el de la intrusión de los pórfidos, luego viene un estadio de mineralización de los pórfidos, de cobre, oro, molibdeno, posteriormente un estadio de alteración generalizada en toda la zona, de cuarzo, ciricita, pirita, y por último el estadio epitermal, que se desarrolló a los 3,8 millones de años, y en el cual se formaron las venas de oro, plata, cobre, que se explotaron en el siglo pasado, y que el material era transportado por cable carril hacia la ciudad de Chilecito. ¿Cinco minutos? Bueno, vamos a probar un poquito más entonces. El muestreo que se realizó fue tanto en alto caudal como en bajo caudal, se desarrollaron muestras a lo largo de todo el río, y se muestrearon tanto para aguas, como para sedimentos, para análisis mineralógico y análisis geoquímico. Comenzando con la zona de generación, en la zona de cabeceras, muestreamos la naciente del río amarillo, y dos puntos ubicados, uno dentro de la galería, esos colores rojos dentro de la galería corresponden a drenaje ácido de minas, y uno ubicado aguas arriba de las minas, que vendría a ser drenaje ácido de roca. Las concentraciones que presentan, bueno, pH muy ácido, conductividad muy elevada, alta concentración de sulfato, hierro, aluminio, las aguas estas que estaban arriba de las minas, presentaban también pH muy ácido, alta conductividad, y mucha concentración de metales, y las aguas de minas, las concentraciones son muy elevadas, digamos, tanto de sulfato, de hierro, aluminio, cobre, extremadamente elevadas. Analizamos los sedimentos, están formados principalmente por jarosita, y cuando analizamos la química de los sedimentos, estos tienen tanto arsénico, como cadmio, cobre y zinc. A partir de esto pudimos calcular que desde la cabeza, que el río amarillo transporta anualmente 8.000 toneladas de sulfato, 1.800 toneladas de hierro, 750 de aluminio, 65 de zinc y cobre, y las que continúan para abajo, y la pregunta era cómo se distribuye todo este metal generado en toda esta zona a lo largo del río. Bueno, con los parámetros físico-químicos, lo que observamos es que el pH desde la cuenca superior hacia la cuenca baja, asciende a 4,1, y la conductividad asciende, desciende, perdón, a 1,3, desde 6 desciende a 1,3. En el alto caudal hay un mayor aporte de aguas neutras, lo cual genera que la conductividad ya en la cuenca alta es 2,1, en la cuenca media es de 0,7 y finalmente el pH es de 5,9. Cuando vemos el comportamiento de los elementos mayoritarios como el sulfato y el hierro, lo que podemos observar es que las elevadas concentraciones que presentaba, que veíamos en la cabecera, en la cuenca baja, descienden a valores de 400 el sulfato y el hierro a valores menores de 1 miligramos por litro. Es decir, que si salió de la fase disuelta, pasó a la fase particulada. Con el comportamiento de los metales como el arsénico, como el libeno, también se ven a lo largo de la distancia, a lo largo de los 30 kilómetros de distancia, una fuerte disminución de los metales. Los sedimentos precipitados, bueno, aparece la jarocita en la cuenca superior, en pH es 2,5 y mayores a 3.000 miligramos por litro y en la cuenca media inferior, la que precipita es jarocita, que serían estos minerales los que estarían absorbiendo todos los metales, la distribución de todos estos metales. Cuando vemos los sedimentos de estos depósitos, observamos que tienen altas concentraciones de magnesio, zinc, cobre, cobalto, arsénico y molideno. Esto se debe a que estos minerales tienen la capacidad de absorberlos en su superficie por procesos de absorción y también incluirlos dentro de su estructura por procesos de absorción. Finalmente, decimos que la atenuación que durante el río amarillo hay una fuerte atenuación de metales que está asociada a la precipitación de minerales, a la dilución de ríos y arroyos y a la interacción con la roca de caja, que los factores más importantes son la estacionalidad, el aporte de aguas lluvias como el pH. De manera muy sintética y pasando al sistema ácido antiguo, podemos mencionar estos depósitos del cañón amarillo que son depósitos ubicados en la cuenca media. Estos tienen una edad en la base de 4.000 años y en el techo de 2.500 se generaron como consecuencia de una avalancha de roca hace 4.000 años que indicó el curso medio del río amarillo y generaron estos depósitos lacustres. En el sector más distal de estos depósitos analizamos los depósitos de ocre que son utilizados como pigmentos naturales. Lo que queríamos saber era la mineralogía. La mineralogía nos dio que era guetita y jarocita para estos depósitos y recordando el cuadrito de estos que habíamos visto al principio podemos decir que para la depositación cuando estaban estos depósitos ya el pH era muy ácido y las concentraciones de sulfato también eran muy ácidos. Es decir estos minerales son indicadores de paleoquímicos. También le hicimos química a estos depósitos y bueno también presentan altas concentraciones de hierro y de todos los metales que veníamos viendo. en el otro nivel que analizamos que fue la formación Cueva de Pérez bueno estos son depósitos de terrazas ubicados a lo largo desde la cuenca superior hasta la cuenca media aparecen como pequeños parches discontinuos estos se forman cuando hace tres millones de años se produce la exhumación y levantamiento de la sierra de Famatina el río pierde su nivel de base entonces comienza a erosionar dejando niveles aterrazados. Estos niveles son conglomerados clastos a matriz soportados cementados de colores amarillentos a rojizos y bueno lo que nos interesaba conocer era de nuevo la mineralogía para ver si teníamos paloindicadores del agua que se había generado en ese tiempo. De nuevo tenemos la jarocita la guetita y la hematita conviviendo en todos estos cementos indicando que de nuevo para la depositación de la formación de estas terrazas ya habría existido un drenaje ácido un drenaje ácido estoy repasado ¿no? Sí bueno lo último para terminar lo último para terminar esto contaba más o menos la evolución del drenaje ácido pero la parte más importante que me que me gustaría terminar sería con esta idea que quedó al principio del drenaje ácido dentro del drenaje ácido de las minas dentro de la galería y del drenaje ácido de roca y qué es lo que sale acá en RA2 si es todo drenaje ácido de mina o todo drenaje ácido de roca entonces para eso lo que hicimos fue comparar los sedimentos de unas terrazas los sedimentos de unas piletas actuales ubicados en la cuenca media y los sedimentos y los depósitos antiguos de la formación corral amarillo muestramos las dos fases muy finas y lo que vimos es que hay un notable patrón un patrón geoquímico muy similar entre los depósitos de hace 4.000 años y los depósitos actuales lo que nos permite decir que el drenaje ácido actual del río amarillo tiene una fuente natural asociado al pórfido cuprífra una fuente natural asociado a los depósitos epitermales y una fuente antrópica asociada a las galerías de mina eso fue todo muchas gracias muchísimas gracias doctor muy amable por favor vamos a comenzar con el tema preguntas nos queda una última exposición que es si yéndome al si yéndome a ese diagrama tendría que decirte que es todo natural básicamente diría que es todo natural sin embargo si ustedes vieron en alguna de las fotos pasaba una fracción coloidal el agua tiene un color amarillento y una fracción coloidal y en esa fracción coloidal también viaja metales hacia la cuenca baja que no están siendo preservados en este lugar entonces no puedo decir que es 100% natural sino que por eso lo que digo es que está formado por los tres decir la proporción si es 90% si es 50% todavía no lo no lo puedo decir sí mientras tanto vamos ¿se hizo algún tipo de sistema para ver si era posible neutralizar en la roca en la composición del perfil de roca ¿hay algo que pueda neutralizar el sistema ácido que tiene como patrón para todo el yacimiento o sea si vos hay calizas intercaladas que te puedan de una hombrera que pueda generar base en el yacimiento la parte de carbonato durante todas las alteraciones del yacimiento hay una que se llama propilítica que es donde se generan calcitas y carbonato hay una alteración propilítica tiene muy poco carbonato pero si hay una formación que está cercana de ahí que es del ordovísico de edad geológica que son calizas que se podrían utilizar para neutralizar bien tenemos una pregunta que podés aportarnos con respecto al drenaje ácido generado a boca de mina en la mexicana como se puede controlar eso ese es un gran problema porque digamos existen tres etapas para poder controlar el drenaje ácido una etapa es digamos controlar el aire entonces se lo encapsula la otra es controlar el agua entonces se trata digamos de se lo encapsula o si no se lo llena siempre de agua por ejemplo los diques de cola siempre están con agua y mientras estén siempre con agua no va a haber oxidación porque no hay oxígeno el tema es que siempre tienen que estar con agua durante toda su historia el momento que no tengan agua la oxidación se dispara y es decir primero cortar el oxígeno luego cortar el agua y la parte más complicada es cuando ya tenemos el drenaje ácido entonces ahí digamos bueno existen hay que echar calizas hay que buscar neutralización vienen muchas plantas pero es sumamente costoso en la etapa digamos del drenaje ácido que es mucho más costoso en ese sector en el sector puntual del famatina digamos tiene a favor de que el agua permanece congelada casi todo el año entonces la circulación de esa agua es relativamente lenta digamos bien otra pregunta doctor ¿qué opina usted del desarrollo minero en la provincia en lo referido a recursos minerales? Este es un problema que me han venido hablando todos no hay un problema importante yo creo que que como está ahora organizado por medio de provincias o sea que cada yacimiento que cada provincia define su yacimiento es creo que no es la mejor manera me parece que políticas nacionales que integren regionalmente las regiones me parece me parece sumamente importante hoy día tuvimos varias charlas varias visiones y creo que hay que darle lugar a todo creo que el desafío de todo es poder tenerle un lugar a la parte cultural y también tener un lugar a otras actividades como la agricultura pero también tener un lugar para la minería y en ese y en esa visión me parece que hay yacimientos que son más complicados ambientalmente o socialmente y hay otros que no que no tienen esa complicación que no tienen esa cantidad de sulfuros que no tienen esa cantidad de metales y que si se los puede explotar y que si pueden ser algo beneficioso para la región entonces esta mirada como provincia genera que bueno yo soy el gobernador y tengo un yacimiento y tengo que explotarlo sí o sí y no me queda otro entonces por ahí manejar algo más regional y algo digamos más político digamos político ambiental sería me parece que sería otra forma de ver las cosas bien gracias en la provincia perdón en la ponencia del geólogo Jorge Romero afirma que antes de hacer minería hay que remediar pasivos ambientales usted qué opina al respecto se justifica remediar sí sí siempre sí siempre se justifica remediar o sea nos debemos remediar o sea en esto el problema este debería sentarse no sé creo que Río Tinto estuvo en esta etapa y decir bueno muchachos acá tienen un pasivo minero que es suyo y que tienen que hacerse cargo está muestro a la vista digamos me parece a mí a veces que discutimos entre nosotros y el que tiene que estar sentado acá dando esas respuestas de la empresa minera en este caso yo creo que sí yo también una cosa importante una de las lagunas esas que aparecían acá en esta figura porque actualmente digamos actualmente hay mucho metal que está viajando hacia la localidad de Famatina ya me fui bueno hay mucho local hay mucho esta laguna que está hay mucho metal que está viajando hacia la localidad de Famatina entonces estas lagunas que se lo utiliza para cosecha son un efecto son digamos un modo muy bueno porque decantan mucho material y se permite la precipitación de muchos metales y eso genera que el agua se vaya que estos sedimentos actúen como un filtro natural sin necesidad de estar gastando dinero y estar gastando ni presentar digamos homos ni presentar muchos equipos muy costosos entonces este tipo de prácticas son prácticas pasivas en las cuales no se gasta dinero bien tu exposición en que aporta a que yo tome una decisión por si o por no a la minería siempre hay una al corazón está buena yo creo que digamos el mensaje para mi más importante que yo puedo dejar es que la geología no es como una torta de cumpleaños donde uno la corta en cualquier lado y tiene digamos siempre un pedazo rico sino que la geología varía mucho de una región a otra las condiciones de minerales varían mucho de un lugar a otro y siempre es muy importante a la hora de la toma de decisiones porque si sentamos condiciones desde entrada digamos condiciones ambientales que no están dadas ya directamente no hace falta ir a otra fase más entonces a mí me parece que la geología y toda la parte de recursos es muy importante en la toma de decisiones con respecto a la charla mía es una charla en la cual está mostrando el sistema cómo funciona ante en el drenaje ácido activo y en el drenaje ácido actual y no está mostrando si es que debería o no implementarse una minería en el famatina está intentando caracterizar el sistema y me parece que sirve de línea de base para de acá a 10 años a 100 a 500 años que era el registro de cómo era el sistema antiguo actual bien dos las dos últimas si en otras provincias como San Juan las empresas mineras dieron respuesta poco clara después de un desastre ¿qué se puede esperar de la minería? yo diría ¿qué se puede esperar de los gobiernos en todo caso? yo o sea también digamos me dolió mucho lo que pasó en San Juan digamos con el derrame fue algo que no me gustó no me gustó el gobierno no me gustó la empresa y ¿cuál es la actitud del gobierno acá? también deja mucho que desear para mí es importante que ellos también se sienten acá y nos den respuesta a todo porque yo también tengo esas mismas inquietudes de todos ustedes bien y la última ¿qué pasó con la remediación uranífera de Patquía? acá hay un especialista en uranio digamos yo no no participé no conozco el problema de eso pero acá está el doctor Germán que especial que mañana van a dar las charlas sobre el uranio así que dale completar por favor sí sí la última parte porque en una de las reuniones de la comisión de energía tónica que dieron en el teatro provincial donde en una manera poco clara trajo la provincia y eso salió el tema y dijeron que habían venido 10 millones para la remediación sí y la misma gente de la comisión corrigió de que en realidad habían venido 30 y nunca se hizo la remediación la pregunta es si yo tengo que remediar es porque se enfermó sí entonces ¿qué garantiza que eso no es la remediación? la remediación sale muy mucha plata y es muy costosa y siempre es mejor preservar que remediar prevenir que remediar respecto a lo de uranio lo que vos me decís yo no trabajo en un instituto el coniceno no tenía digamos no conocía de esto pero existen los métodos los métodos están bueno volvemos a la misma discusión de hoy están los entes que controlan están el gobierno capacitado para hacerlo bueno desde nosotros desde la universidad y desde donde estamos desde el CONICET que es actualmente donde yo estoy intentamos aportar datos aportar datos a esta discusión aportamos intentamos aportar ejemplos y por ahí no dar respuestas como me preguntaba recién sino aportar datos enriquecer la discusión con datos ir mostrando que cada caso es un caso particular muchísimas gracias doctor la verdad ha sido un gusto poder compartir con usted y que tenga su experiencia de su tesis doctoral el auditorio